...de Veracruz, Julio Saldaña recorrió la colonia Vicente Lobardo al norte de la ciudad. Escuchó las quejas de la ciudadanía y constató la falta de obras en esa zona de la ciudad. El precandidato pues se enlodó al caminar por las calles sin pavimentar. Hoy la mayoría de las quejas es como lo ven, las calles inundadas, hoyos por todos lados en muchas colonias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.